Es hora de despertar, a la vida conquistar Es hora de decidir lo que vamos a vivir Cada día un amanecer, ver nuestros sueños crecer Tener gran tranquilidad, no hay más tiempo que perder No hay más tiempo que perder para empezar a darme a conocer Y que la gente sepa que hay que en su reality flow Avanza como un cometa y de tantalas moriquetas Se le tiró por la culata, el destino me ha abierto el camino Pa' darles a traba chata, y explicarle a mi gente Que no es tan difícil salir desde abajo y darles medicina Voy con mi penicilina, acústica, la música, la mística y lunática Verídica y explícita como una matemática Uno más uno, dos, suma y resta Seguro saldrá el sol después de la tormenta Honor flow, una trilía, así es que se representa La vida trae muchos caminos, trae muchos destinos que no hay que perder Vendrán malos momentos y sentimientos, no te dejes vencer Aparte de todo esto, te manifiesto que si hay salida Recuerda que no hay regalo más bello De esta vida Bobcat MC, you know, dándote solución Pa' los problemas que afectan tu corazón Open your mind and soul y busca la razón Que todo en esta vida tiene solución Listen, you know, que paso a paso Se hacen cada vez más fuertes los lazos Echa pa'lante y dale la espalda al fracaso Y verás que lo bueno te llegará a pedazos Es hora de despertar A la vida conquistar Es hora de decidir Lo que vamos a vivir Cada día un amanecer Ver nuestros sueños crecer Tener gran tranquilidad No hay más tiempo que perder Para todo hay esperanza Y en esta vida con esfuerzo todo se alcanza Y que impulsan la balanza Ya que todo sube y baja Es que las cosas a veces no encajan Pero para todo hay salida Busquemos la perspectiva No hay problemas que derriban Levándate y sigue tu fía Aprovecha el momento que casi no queda tiempo Si astuto ya asume tus retos Que no hay cosa más preciada Que de crecer tus sueños La vida trae muchos caminos Trae muchos destinos que no hay que perder Vendrán muy malos momentos Si sentimientos no te dejes vencer Aparte de todo esto Te manifiesto que si hay salida Recuerda que no hay regalo más bello ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Yo creo que no hay que perder ¡워, hombre!